Si a esta hora se produce información en pleno desarrollo, para ello nos vamos a la Cancillería, a la Casa Amarilla, en pleno centro de la ciudad capital, y está nuestra compañera Rodiceli Cárdenas, información en materia internacional. Rodiceli, estamos contigo, buenas tardes. A esta hora, buenas tardes, el pueblo venezolano, transmitimos en vivo y en directo desde Casa Amarilla, en la ciudad de Caracas. A esta hora se realiza una conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales por parte de la Ministra del Poder Popular de Relaciones Exteriores, Delsi Rodríguez. Vamos a escuchar a la Canciller venezolana, quien se dirige al país. Muy buenos días, estimados periodistas, camarógrafos, fotógrafos, reporteros gráficos. Damos también la bienvenida al Ministro Ernesto Villegas, Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Hemos convocado esta rueda de prensa internacional para denunciar a la comunidad internacional los graves hechos que han venido ocurriendo contra la República Bolivariana de Venezuela. Como ustedes bien saben, hace apenas unos días, la cadena de televisión CNN en español inició una operación de guerra psicológica, una operación de propaganda de guerra contra nuestro país. Y ahora, una pena que no tenga el periodista que me acosó en las Naciones Unidas para decírselo en su cara, para ratificárselo en su cara. Todo lo que ustedes pretendieron vender en ese programa es absolutamente mentira. Una pena, señor, no sé si llamarlo periodista. Bueno, lamentándolo mucho, usted es un asalariado. Pero no lo digo en forma peyorativa, sino a que usted no hace gala de la dignidad de lo que es ser un trabajador honesto, de lo que es ser un trabajador digno, de lo que es ser un trabajador acucioso en su trabajo, de lo que es ser un trabajador rigoroso en su investigación. Hoy estamos, además, en una fecha histórica. Estamos conmemorando el Congreso de Angostura y el célebre discurso que pronunció nuestro libertador Simón Bolívar. Y hoy es un día especial porque son justamente las bases, moral y luces, como decía nuestro libertador, las bases de la República. Moral, algo que los dueños de esta cadena de televisión carecen. Luces solamente en su bolsillo. Es decir, carecen de luces. Pasando a las pruebas que queremos mostrar al mundo y a nuestro amado país, como ustedes saben, el día 6 de febrero salió a la luz un programa de televisión pretendiendo vincular al gobierno venezolano, pretendiendo vincular a la revolución bolivariana, a sus altas autoridades, con presunto tráfico de pasaportes. Al servicio del terrorismo internacional. Algo muy grave, muy grave. Y por eso queremos denunciar esta operación mediática imperial. De una cadena de televisión al servicio de las agencias políticas militares de los Estados Unidos. En ese programa aparece un exfuncionario venezolano. Yo no sé si tienen el video de este exfuncionario venezolano. Donde él da una definición de qué es ser policía y qué es ser delincuente. Si tenías un buen puesto, un buen salario, una calidad de vida muy razonable, ¿por qué hacer todo esto? Que es mi deber. Tú no puedes ser, en la vida o eres ladrón o eres policía. Yo soy policía. ¿Crees tú que eres policía? Misael López ingresó al servicio exterior en mayo del año 2013. Al tiempo que ingresa al servicio exterior, tramita su nacionalidad española. Empieza un proceso de trámite de la nacionalidad española. Nosotros vamos a demostrar cómo esta persona es un agente al servicio de las agencias de inteligencia imperiales. Este funcionario, nosotros habíamos venido haciendo seguimiento a raíz de una denuncia que nos llega del banco donde la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela tiene su cuenta en Irak. Este señor se presentó con un pasaporte usurpando la identidad del embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Irak. Y pretendió sacar el dinero de la embajada, que está depositado en ese banco. Cuando el banco chequea los datos de la identidad, se da cuenta que no corresponde con el titular de la cuenta, que es nuestro embajador en Irak. Ahí está, yo lo voy a leer, el extracto de la comunicación que envía el banco en Irak a la República, a nuestra embajada. La comunicación dice, confidencial, cliente, embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Irak. Alerta de la República, alerta de la República Bolivariana de Venezuela en Irak. En nuestra filial, en City Mall, retuvieron un pasaporte venezolano debido a que la persona que solicitaba el dinero en efectivo al cajero, ahí está su foto frente al cajero, no corresponde con los datos registrados del cliente. Como no hay crimen perfecto, él no falsificó la firma del embajador. Él usurpó la identidad del embajador y firmó con su firma. Continúa la misiva. Esta institución ha alertado a las autoridades policiales. Enviamos en el anexo las fotos de la Cámara de Seguridad. Ahí está la Cámara de Seguridad. Aquí está la comunicación del banco en Bagdad, donde una persona se presenta usurpando una identidad para retinar el dinero de la República Bolivariana de Venezuela en Irak. Cursa también, ante las entidades policiales, una denuncia por acoso sexual de este señor a la intérprete de la embajada. Esa que sale CNN diciendo que vendía visas y pasaportes. En realidad, fue una víctima de acoso sexual. ¿Quiénes inician la denuncia ante la policía de Irak? La familia de esta trabajadora. La organización tribal a la que pertenece la familia de esta joven trabajadora. Van a la policía y denuncian a este funcionario. Ya nosotros recibimos las alertas e iniciamos con las autoridades competentes y los servicios de inteligencia de Venezuela el seguimiento correspondiente. Y allí conseguimos cosas muy interesantes. Esta persona sale huyendo de Jordania. Cuando ya se ve que estamos tras sus pistas como delincuente, y entonces ya le puedo responder en la vida si es policía o si es delincuente, él es un delincuente que trató de robar el dinero de Venezuela. Él es un delincuente, además, que cometió o pretendió cometer delitos sexuales contra una trabajadora de nuestra embajada en Irak. Cuando ya él se ve, sale huyendo y conseguimos una cantidad importante de boarding pass de todos los viajes que ejecutó este funcionario, estando ya en nuestra embajada en Irak. Aman, Bagdad, Doha, Madrid, Bagdad, Doha, Estambul, Bagdad, Bagdad, Estambul, Bagdad, Estambul, Madrid, Madrid, Estambul, Estambul, Bagdad, Viena, Múnich, Viena, Bagdad, Bagdad, Viena, Estambul, Madrid, Madrid, Estambul, Bagdad, Estambul, Madrid. Bueno, un agente infiltrado por la oposición venezolana. Porque además, es curioso las conexiones de este personaje, de este testigo estrella de CNN, con la oposición venezolana. Por favor, las imágenes. Este ciudadano, personal, con la abogada de la señora López. Qué curioso. Que cada vez que estamos con delincuentes, aparece la señora López. Sus conexiones. Ahí están. Relación personal con la abogada de la señora López. El motivo político. La señora López debería explicar al país y al mundo, ya que ya están dadas a viajar, debería explicar por qué sus conexiones están relativas a personas con prontuarios criminales tan acentuados y tan graves. Lo cierto es que en septiembre, para ser más específico, el 22 de septiembre, nosotros formalizamos la desincorporación del testigo estrella de CNN de nuestro servicio exterior. Y es posterior, cuando ya él sabe que tenemos todo y hemos, además, armado un expediente como corresponde y que cursa frente a los órganos de administración de justicia en Venezuela, y actuaremos, además, en consecuencia, es que él se presenta a los medios de comunicación que tradicionalmente montan estas patrañas mediáticas contra Venezuela. va a RCN, dos meses después que es desincorporado del servicio exterior, en enero del 2016, va a la ABC de España, y bueno, todo el cuento que ya ustedes saben, se dirige al FBI, a la CIA, y activan todas sus conexiones con la oposición venezolana, y con la gusanera mayamera que actúa contra nuestro país y pretende la intervención de Venezuela. Es curioso porque toda esta campaña de propaganda de guerra contra Venezuela, que tuvo su expresión el 6 de febrero, precede, solamente por cuatro días, la presentación que hace el senador Marco Rubio en el Congreso y cuyas pruebas que presenta es el programa de CNN. Si no fuera tan poco serio, daría risa, pero como es muy grave, es trágico, porque sabemos lo que significan las campañas mediáticas que preceden las intervenciones imperiales. los falsos positivos, lo que ha significado en la historia de los pueblos los falsos positivos armados justamente por esta cadena de televisión. Ahí están las imágenes. ¿Qué le costó la campaña mediática previo a la intervención en el año 2003 a Irak? Más de un millón de muertos, un país desintegrado, que apenas empieza a dar a sumar esfuerzos para ver cómo se recupera como país. Pero un país que ha sido desintegrado. ¿Y cómo comenzó todo esto? ¿Cuál fue la génesis de esto? Un CNN vendiendo al mundo que habían armas de destrucción masiva en Irak. No importa que después aparecieran los responsables dándose golpes de pecho y diciendo que cometieron un error. Pero su error costó a millones de personas que fallecieron. Causó violencia, causó sufrimiento, causó destrucción de un país. El papel que jugó CNN en la intervención militar a Irak en el año 2003. El papel que ha jugado CNN en campañas mediáticas contra Rusia, contra China, contra Venezuela, pero esta campaña reciente es muy grave. No puede dejar pasar sin que el Estado venezolano actúe en consecuencia. Y nosotros hemos activado acciones para resarcir el daño que ha causado CNN a Venezuela. Porque el día 10 de febrero, cuatro días más tarde, se presenta el senador Marco Rubio, que ya sabemos también de su catadura moral, buscando qué comer. Así como las ratas en experimento que las ponen a buscar qué comer. Carroña, igualito, presentando mentiras sobre Venezuela, pretendiendo dar contenido al peligroso decreto de Barack Hussein Obama, que nos considera una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero más curioso aún, que en esa sesión que se piden sanciones contra Venezuela, tres días más tarde ocurren las sanciones contra una altísima autoridad de la República Bolivariana de Venezuela. El 13 de febrero aparece el Departamento de Estado anunciando sanciones contra el Vicepresidente Tareg El-Sami. Muy, muy grave. Como ustedes pueden ver, las mentiras, las campañas de propaganda psicológica, las campañas de propaganda de guerra tienen consecuencia para los pueblos, tienen consecuencia para los países, para la comunidad internacional. Tanta ligereza no es casual. Es una agencia del servicio realmente de la industria militar, financiera y mediática de los Estados Unidos. Y esta sanción extraterritorial que nosotros no reconocemos que rechazamos enérgicamente. Ayer el Jefe de Estado exigió excusas a Venezuela y al Vicepresidente porque se ha atacado su honor, su reputación, se le han violentado sus derechos humanos, se ha violentado el debido proceso. Quienes se presentan frente al mundo como los policías del mundo que pretenden regular un derecho imperial no son más que procesos para justificar intervenciones a los países. Y en este caso es la justificación a la intervención a Venezuela promovida por estos factores apátridas, violentos y extremistas de la oposición venezolana en conjunción con sus jefes imperiales. Nosotros queremos resaltar cuál fue la gestión del Vicepresidente siendo Ministro justamente encargada de áreas tan sensibles no solamente para Venezuela sino también para la comunidad internacional como es el narcotráfico. Como ustedes bien saben en el año 2005 Venezuela retiró a la DEA de Venezuela y curiosamente aumentó la efectividad de nuestro país en la incautación de drogas ilícitas. Y los números son muy claros. Cuando estaba la DEA en Venezuela el promedio de incautación anual era 34.94 toneladas por año. Inmediatamente después que sale la DEA y justamente en el periodo cuando nuestro Vicepresidente estaba al frente de la cartera de Interior y Justicia aumentamos a 46.88 toneladas. Los números no mienten hablan como los dioses y esa es la verdad. El mensaje que está enviando el Departamento del Tesoro al Mundo es si usted combate el narcotráfico se las va a ver con nosotros. Prácticamente lo que están diciendo es no te metas con mis narcotraficantes porque aquí están también entre el año 2006 y el año 2013 que incorpora el periodo del Vicepresidente al frente de la cartera de Interior y Justicia fueron capturadas 102 personas con solicitud internacional. de esas 102 personas fueron extraditadas a los Estados Unidos 21 y 36 a Colombia. Muy terrible el mensaje del Departamento del Tesoro que sanciona a funcionarios por combatir el narcotráfico. Pero además los datos están a la vista. Posterior a la invasión que hizo los Estados Unidos a Afganistán la producción de opio con lo que se produce la heroína aumentó de un 10% al 90%. Cifras escandalosas que demuestran la vinculación directa entre las agencias estadounidenses con la producción y el tráfico de drogas ilícitas en el mundo entero. Nosotros rechazamos ya fijamos posición como Estado el jefe de Estado también se pronunció y exigimos las debidas excusas al vicepresidente Targ el Aysami. Exigimos a CNN que al mismo tiempo que ha dedicado a difundir las mentiras sobre Venezuela están en la obligación demostrar esta verdad. Ahí están las pruebas. ¿Quién es su testigo estrella? Y después tiene otro testigo estrella que es un golpista que atentó contra la orden constitucional en Venezuela y sus vinculaciones con la mafia mayamera con la oposición violenta y extremista en Venezuela. Ahí están las pruebas. están obligados a mostrarlas. No pueden evadirlo porque Venezuela el jefe de Estado el gobierno y la revolución bolivariana estamos en la responsabilidad de preservar la paz y la estabilidad de nuestro país y estamos en la responsabilidad también de preservar la imagen y la reputación de nuestras autoridades en el mundo. estamos en la responsabilidad y en el deber frente a nuestro pueblo de preservar la imagen de nuestra amada Venezuela. No vamos a permitir que agresiones de este tenor de esta naturaleza permanezcan y como ya le dije nosotros hemos activado a las autoridades competentes en Venezuela para que actúen en consecuencia frente al daño que ha causado esta cadena de televisión a nuestro país. Con mucho gusto responderemos las preguntas. A continuación ronda de preguntas y respuestas. Por el medio de comunicación Rusia Today Erika Ortega. Buenas tardes Canciller. La primera pregunta que quiero hacerle es en primera instancia qué podría suceder con CNN en español si no rectifican y no transmiten la otra cara de la moneda y también las vinculaciones de este testigo estrella que usted estaría presentando el día de hoy como un estafador a la República Bolivariana de Venezuela en primera instancia. En segunda cómo fue el encuentro con el encargado de negocios de Estados Unidos en donde se le exigió esa rectificación tanto a la República como al Vicepresidente Ejecutivo qué medidas podrían tomarse desde el punto de vista diplomático si no existiera esta rectificación si la oficina además de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro estaría actuando motu proprio o si sería una política del gobierno de los Estados Unidos actual. Me refiero a la Administración. Ya Erika porque llevas como cinco preguntas ¿cuál es esta última? La última es si el gobierno de los Estados Unidos es decir si estas sanciones parten del gobierno de los Estados Unidos o solo de una oficina en particular del Departamento de Estado. Y por último sus comentarios si es posible sobre esta visita que se ha realizado desde el actual Presidente de la Asamblea Nacional en Desacato Julio Borges hacia la República de Colombia como una forma según lo que he escuchado de sus declaraciones dijo que el gobierno de Venezuela estaría en estado terminal una digamos una articulación ahora en Colombia de todas estas cosas que han venido sucediendo desde Estados Unidos. Gracias. Vamos a empezar por la última. Este diputado que está usurpando funciones ustedes bien saben que se ha dedicado a desprestigiar a nuestro país en el mundo y nosotros hemos señalado que les llegará la hora de que rindan cuentas ante nuestro pueblo pero también ante la justicia venezolana. La agresión multiforme de la que es víctima hoy Venezuela con ejemplos muy concretos la agresión financiera hay un bloqueo financiero contra nuestro país está directamente relacionada con las acciones de la oposición apátrida. Las agresiones mediáticas una de ellas la acabamos de demostrar está directamente vinculada a la oposición apátrida. Las agresiones comerciales están directamente vinculadas al boicot en las cadenas de provisión de alimentos y medicamentos está directamente vinculada a la oposición venezolana. y bueno cuando se actúa en contra del orden constitucional ilegal hay consecuencias. Las personas deben ser responsables no solamente en un sentido abstracto sino la responsabilidad que corresponde frente a la ley. Yo no tengo duda que el pueblo de Venezuela ya los ha juzgado ellos buscan en el exterior el apoyo que no tienen en su país. porque ustedes saben muy bien bueno todo el proceso de división interna de la oposición las debilidades el año 2016 fue un año para la oposición venezolana donde el pueblo venezolano manifestó su rechazo y bueno ellos pretenden buscar afuera el apoyo y el soporte que no tienen en Venezuela y es lamentable además porque cuando vemos con quienes se reúnen con quienes se vinculan hoy son expresidentes prófugos de la justicia uno de ellos por ejemplo otros están en curso en delitos graves de corrupción es una especie de cofradía criminal una pena realmente porque han causado daño a Venezuela a pesar de que nuestro pueblo ha resistido con mucha dignidad con mucha firmeza todo este tipo de agresiones es indiscutible que han causado un perjuicio a nuestro país como lo hicieron en el año 2002 cuando paralizaron la industria petrolera nacional sobre las consecuencias para CNN como ya dije en mi intervención nosotros aquí me acompaña el ministro de comunicación hemos solicitado a las autoridades venezolanas competentes que tomen acciones al respecto esperemos a ver las resoluciones sobre eso ayer siguiendo instrucciones del jefe de estado del presidente Nicolás Maduro nosotros citamos al encargado de negocio de los Estados Unidos en Venezuela ustedes bien saben que la actuación de la embajada estadounidense en Venezuela como bien ha sido denunciado en otras oportunidades se comporta más como una maquinaria de guerra que como una misión diplomática las misiones diplomáticas los funcionarios diplomáticos deben regir su actuación conforme a la convención de bienes de relaciones diplomáticas y de relaciones consulares que regula su actuación es lamentable tenemos que decirlo así a la comunidad internacional y a nuestro país que el encargado de negocio estadounidense en Venezuela bueno tiene un un amplio repertorio de acciones injerencistas de apoyo directo a los factores violentos en Venezuela y respeta su código diplomático y respeta las normas que rigen su actuación como un funcionario diplomático que debe tener una relación de respeto con las autoridades gubernamentales del país donde está adscrito allí entregamos las dos notas de protesta que nos fue instruida por el jefe del Estado y exigimos además personalmente respeto al vicepresidente de tala que le hace a mí una alta autoridad del Estado venezolano aunque no debería decirlo porque no corresponde eso debe estar en su ABC como actuación diplomática bueno hay que recordárselo todos los días él debe un respeto al jefe de Estado al vicepresidente de la República a las autoridades venezolanas él debe un respeto también a nuestro pueblo y es lamentable que diariamente tengamos que recordárselo que debe mantener ese respeto como son respetuosos nuestros funcionarios diplomáticos en el mundo la medida fue tomada como ustedes bien saben por el Departamento del Tesoro de la Administración estadounidense de tal forma que nosotros utilizamos los canales que corresponden diplomáticos presentamos una nota de protesta y fijamos posición pública a través de un comunicado de la Cancillería que leí yo el día de ayer Siguiente medio de comunicación Xinhua Marco Salgado Hola buenas tardes Canciller Ministro una precisión si se quiere más desde un punto de vista de análisis político teniendo en cuenta que hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos hace muy pocas semanas y que incluso algunos medios de comunicación internacionales han hablado de que hay una presión sobre la Administración Trump cartas de senadores y representantes estadounidenses pidiendo presión adicional sobre Venezuela esta medida contra el Vicepresidente podría inscribirse en un coletazo de la Administración anterior o es el primer incidente de la era Trump y después una precisión sobre la reunión que usted mantuvo con bueno no sé si mantuvo usted perdón digo la comunicación que se llevó ya el representante diplomático de Estados Unidos usted hablaba de dos notas de protesta si podríamos tener un detalle adicional en ese sentido gracias si en efecto el Presidente ha dicho que hay factores nacionales presionando y promoviendo a factores en los Estados Unidos que conforman el entramado estadounidense que es un sistema complejo que conforman ese entramado para posicionar a la nueva administración contra Venezuela y nosotros hemos sido muy claros hemos ratificado la posición de Venezuela nosotros pedimos a los Estados Unidos cualquiera sea su administración relaciones de respeto mediante el diálogo diplomático mediante el diálogo político que es lo que corresponde ir a un proceso de normalización basado en el respeto tal como contemplan los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas nuestra cartilla nuestro ABC es el derecho internacional público y en base a eso actuamos en consecuencia apegado a esos principios y uno de esos principios es la igualdad soberana de los Estados no consideramos a los Estados Unidos más que Venezuela no nos consideramos menos ni nos consideramos más que ningún otro país igualdad soberana de los Estados respeto a la comunicación y al relacionamiento nosotros esperamos que no se cometan los errores del pasado ya la era Bush marcó un fracaso en los Estados Unidos sobre la política hacia Venezuela el expresidente Obama se fue también fracasado sobre Venezuela sus intentos por derrocar al gobierno del presidente Maduro fueron infructuosos y nosotros lo que estamos señalando es no cometan los mismos errores de las eras pasadas que han causado sufrimiento pero que al mismo tiempo han demostrado que no pueden con la voluntad del pueblo venezolano que en su historia está marcado además por ser un pueblo antiimperialista y hemos dicho no cometan esos errores no corresponde corresponde establecer relaciones de respeto corresponde en beneficio de ambos pueblos tanto al pueblo de los Estados Unidos como al pueblo de Venezuela es lo que corresponde y las notas de protesta que entregamos una de ellas instruida por el jefe de estado rechazando formalizando como corresponde por los canales diplomáticos rechazando las medidas unilaterales y extraterritoriales contra Venezuela la segunda nota de protesta es exigiendo respeto a una alta autoridad mediante las redes sociales de los cuales la embajada de los Estados Unidos en Venezuela es titular respeto a las autoridades venezolanas ojalá se pueda aprender el ABC sobre las funciones diplomáticas que corresponden a cualquier diplomático acreditado en un país siguiente medio de comunicación Telesur Mónica Vistali Buenas tardes Canciller Ministro quería profundizar un poco el tema del significado político de este ataque al vicepresidente Tarek Lassami el papel de la derecha venezolana en lo que usted definió este entramado internacional más allá de las campañas en el exterior de diputados personajes de la derecha nacional usted habló de un encargado de negocio que busca oxigenar a la oposición entonces explicar un poco mejor la relación entre los factores de la derecha extranjera y los diputados que hoy ocupan la asamblea nacional luego está también el tema que el vicepresidente lidera también el comando antigolpe recién conformado por el ejecutivo quería ver si este puede ser un elemento que haya llevado a las acusaciones por parte del departamento del tesoro y para el ministro Villega quería ver un poco los efectos de estas campañas internacionales mediáticas también en la población venezolana ya que tiene muchos años el pueblo venezolano está listo para responder cuál es la respuesta a nivel de población a estas campañas mediáticas muchas gracias gracias bueno atacando al vicepresidente de la república se ataca también al presidente Nicolás Maduro pero el objetivo final es la revolución bolivariana atacar a sus altas autoridades a sus líderes es atacar a la revolución bolivariana y todo esto que busca busca enervar sus funciones busca su desprestigio busca el desprestigio internacional de nuestro país pero busca también un objetivo que han permanentemente promovido los sectores de la oposición venezolana en el mundo que es la intervención en nuestro país cualquiera de ellas sea ellas van cambiando de modalidad pero llevan años en esto porque ellos creen que si Venezuela es intervenida van a poder gobernar no serán ni siquiera los cargamaletines de los factores que intervengan ni siquiera para que lo sepan de una vez y si no lo saben deberían documentarse sobre las experiencias en otros países y lo que ha significado las intervenciones de esos países la embajada de los Estados Unidos en Venezuela permanentemente pretende oxigenar a la oposición eso no es nada nuevo y más aún ahorita está como está la oposición exigua es una especie en extinción siempre han tratado de oxigenarla con apoyo financiero apoyo logístico respaldo político diplomático y aún así no han podido ni podrán eso lo puedes tener como certeza no podrán el comando antigolpe es justamente para prevenir este tipo de acciones de agresiones contra nuestro país por lo que dije anteriormente las autoridades venezolanas estamos obligadas a preservar en aras de nuestro pueblo la paz y la estabilidad de eso se trata el comando antigolpe la preservación del orden constitucional la preservación del orden democrático la preservación del modelo de derechos humanos tú dices que si esa puede ser la razón por la cual el departamento del tesoro tomó estas acciones ilícitas ilegítimas no ya lo dijimos el mensaje es muy peligroso eso de decirle al mundo no te metas con mis narcotraficantes porque si te metes con mis narcotraficantes van a salir sancionados es algo muy peligroso más allá de que es ilegal por supuesto violenta todos los estados de derecho y el comando antigolpe justamente está llamado a preservar el estado de derecho en Venezuela para que no se repitan esos errores imperiales que se reconocen mucho después de los millones de muertos para que no se repitan esas tragedias en nuestro país y la revolución bolivariana va a salir victoriosa está marcada en nuestra historia pero también en nuestro presente y lo que ha sido la realidad de derrotar estos factores imperiales en todas las instancias muchas gracias de esta manera damos por concluida esta rueda de prensa bueno tenía una pregunta no estaba previsto que yo participara salvo con mi presencia de esta rueda de prensa haciendo mías las palabras de nuestra canciller pero ya que la compañera colega periodista de Telesur me hace esta pregunta sobre el efecto que esta propaganda de guerra tiene en nuestra población yo debo responder lo siguiente como toda propaganda de guerra esta busca la desarticulación de nuestras sociedades un país sometido a propaganda de guerra es un país sometido a la siembra de angustia siembra de incertidumbre siembra de desconfianza de la población hacia sus autoridades siembra de desconfianza de la población hacia su existencia misma como nación por eso la respuesta debe ser una respuesta integradora que solo se consigue reduciendo los niveles de incertidumbre y con mayor información por eso la contraofensiva que desde el campo de la comunicación nosotros debemos llevar adelante tiene que ver con lo que hemos acabado de ver aportar la mayor cantidad de datos posibles para que el ciudadano común pueda discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero entre el contexto y los orígenes de lo que se ha venido vendiendo como una verdad yo quiero sacar de este contexto actual el mecanismo como funciona esta propaganda hay un antecedente que involucra al mismo departamento del tesoro de los Estados Unidos en los años 90 en Venezuela se desarrolló la llamada operación casa blanca yo voy a invitar a mis colegas periodistas a que hagan periodismo de investigación sobre este tema la operación casa blanca sobre una operación compleja de lavado de dinero que desplegó el departamento del tesoro con varias agencias del gobierno con el señalamiento de una funcionaria venezolana del gobierno de Rafael Caldera como partícipe de una red de narcolabado era la señora Esperanza Matos gerente del banco industrial de Venezuela en Miami hermana del ex ministro de Hacienda de Rafael Caldera Luis Raúl Matos Azúcar la compatriota resultó señalada como partícipe de una red de narcolabado por estas mismas agencias que hoy señalan a nuestro vicepresidente como incurso también en prácticas ilícitas bueno en aquel entonces esa campaña digamos que hoy vemos se mostró también señalando de una vez la culpabilidad de la funcionaria venezolana sin derecho a la defensa se le condenó mediáticamente la compatriota venezolana que de chavista tiene lo que yo tengo de magallanero es decir nada es un gobierno anterior no tiene nada que ver con la revolución bolivariana pero es una venezolana señalada de un acto irregular ilícito por parte de una agencia de un gobierno extranjero hizo valer sus derechos acudió al poder judicial y tras muchos años logró demostrar ante los tribunales de los Estados Unidos que los señalamientos de esa agencia del departamento del tesoro eran absolutamente falsos es decir logró demostrar su inocencia ahora esa compatriota venezolana quedó marcada porque el poder mediático que ventiló esta operación Casablanca no se dio a la tarea de aclarar al término de muchos años que lo que había publicado difundido como una verdad terminó siendo mentira al menos en su caso y esta compatriota venezolana Esperanza Matos actualmente según información al menos de la que yo dispongo vive libremente como una ciudadana más en los Estados Unidos de América habiendo sido señalada de participar de una operación de narcolavado ese es un antecedente que tenemos que tener muy presente porque lo que hoy se vende como una verdad indiscutible mañana pasado mañana podría ser desmentido por las propias autoridades estadounidenses no es la primera vez que agencias del gobierno de los Estados Unidos en combinación con los aparatos de propaganda de guerra se activan para lograr objetivos de índole política pasando por encima de la inocencia y de la verticalidad de algún ciudadano de cualquier parte del mundo de modo pues que esa siembra de sospecha de digamos angustia de divorcio entre los ciudadanos y los señalados por esta maquinaria de guerra debe ser sustituida por mayor certidumbre con mayor información y por eso nosotros nos hemos dado a la tarea y en los próximos días van a observarlo a través de la programación de la televisión y otros medios del estado de poner muy de relieve los resultados muy positivos de la lucha antidrogas del estado venezolano de relieve los resultados muy positivos de la lucha antidrogas del estado venezolano del papel que en lo particular el compañero Tarek El Aysami ha tenido en su paso por el ministerio de interior y justicia como partícipe de operaciones que han conducido a la captura y deportación de numerosos capos de la droga colombiano reconocido por gobiernos extranjeros por cierto y además mostrando la manera vehemente y expedita como nuestra fuerza armada nacional bolivariana ha actuado en casos de tráfico de drogas sobre el territorio venezolano es decir es una oportunidad que nos están dando para visibilizar un área donde venezuela tiene resultados concretos de los cuales sentirse orgullosos y en los cuales tiene venezuela también una cantidad de protagonistas que tienen un historial de éxitos en la lucha contra las drogas entre los cuales destaca el nombre de Tarek El Aysami de esta manera damos por rueda de prensa de la canciller de la república Delcy Rodríguez el ministro del poder popular para la comunicación de información Ernesto Villegas haciendo una denuncia grave la operación mediática internacional encabezada por la cadena televisiva CNN contra nuestro país y se le pidieron a instituciones nacionales e internacionales corregir esta falla y de igual manera se elevaron dos cartas de protestas el enviado de negocios de los Estados Unidos en la embajada acá en Venezuela para que ahora la administración de Donald Trump nuevo presidente de los Estados Unidos pueda corregir todas las acusaciones en torno a lo que es el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aysami y de igual manera se demostraron pruebas contundentes contra el ciudadano Misael López un entrevistado que tuvo CNN y luego deparó todo lo que tiene que ver el encadenamiento de denuncias y acusaciones de los Estados Unidos